Juan Pablo Ayala Menéndez, judoca de Morona, Santiago, logró la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Categoría Juvenil. La tarde de este sábado 14 de agosto del año 2021, en la ciudad de Cali, República de Colombia, el deportista de los registros de Morona, Santiago, logró, emulando lo que también consiguió su hermano el día anterior, el Campeonato Panamericano de Judo. Juan Pablo obtuvo ahora la medalla de oro en la Categoría Juvenil. Juan Pablo y Kevin Ayala, los dos deportistas de nuestra provincia, se ubicaron en lo más alto del podio este fin de semana, en el País del Norte. Doña Mayra Menéndez, madre de los dos exitosos deportistas, se mostró contenta por estos nuevos logros y dijo que ella sabía que lo conseguirían como premio a la permanente preparación. Uno como mamá, súper emocionada, súper contenta, porque imagínense, esos triunfos son triunfos internacionales y que todos los deportistas se están preparando para lograr el máximo logro en estas competencias. Entonces, yo sabía que prácticamente ellos ya iban a traer su medalla porque los chicos se han preparado duro, siempre han estado entrenando, nunca han desmayado, siempre han estado entrenando, entonces estaban preparados para ser los campeones panamericanos y suramericanos. Expresó eso sí que estos logros se consiguen sin el apoyo económico de la Federación Deportiva de nuestra provincia. La Federación Deportiva de aquí de Morona, Santiago, en sí no han apoyado en nada. Incluso mis hijos, por ejemplo, ellos tenían una beca, ellos se ganaron una beca con todos los esfuerzos y sacrificios que han hecho, estas becas se las dan a los deportistas porque tienen sus logros. Mis hijos fueron, ellos se ganaron unas dos becas, cada uno tenía su beca. La Federación, más de dos años, no les cancelan sus becas. Entonces, nosotros incluso hablamos con la Presidenta para ver el porqué. Entonces, lo que nos supo manifestar era que en sí no había plata, que no había recursos. Entonces, nosotros como padres de familia, no solamente yo, había otros padres de familia, en los cuales los deportistas pues también reciben sus becas. Nos reunimos para conversar con ellos y dijo que no, que no había presupuesto para pagarles la beca a los chicos y que les iban prácticamente como a quitar. Entonces, eso fue lo que hicieron. Dos años no le cancelan un centavo a ninguno de los deportistas que son chicos que se han ganado su beca con esfuerzo y sacrificio, incluidos mis hijos y muchos deportistas más. Algunos gastos lo ha asumido la Ecuatoriana de Judo y, por supuesto, los propios padres de familia comentó. O sea, mis hijos, porque ellos como son del alto rendimiento, ellos viajan pagados por la Ecuatoriana de Judo. O sea, ellos les cubren los gastos de la Ecuatoriana de Judo. Pero han habido otros deportistas que representan aquí a la provincia, que no han tenido la oportunidad de estar en el alto rendimiento y que la Federación pues tiene que gestionar. Si es que no hay presupuesto, ellos tienen que gestionar para que los chicos puedan viajar, pero sin embargo los han dejado afuera porque no hay el apoyo. No hay el apoyo de la Federación y de autoridades aquí, no hay apoyo para el deporte, en sí no hay apoyo. Yo como mamá de los chicos siempre les estoy apoyando en sus hidrataciones porque ellos también necesitan hidratación, necesitan una buena alimentación. Ellos están en la Ecuatoriana de Judo pero ellos no tienen ningún sueldo. Ellos no le pagan allá sueldo porque no tienen sueldo ellos allá. Entonces uno como mamá tiene que apoyarles en lo que más se pueda porque ellos necesitan y tienen gasto. No es solamente estar allá donde dice mucha gente, ellos tienen la comida, claro que tienen la comida, tienen los viajes internacionales pero un deportista necesita de más de eso. Entonces ellos necesitan una buena hidratación, ellos necesitan sus gastos personales, ellos están estudiando igual y ellos no tienen beca, no tienen nada. Entonces yo en sí les cubro todos sus gastos a ellos. Los viajes cuando vienen para acá ellos no les dan un centavo a nadie. Entonces todo eso son gastos que uno los postea como quien se dice. Los deportistas vuelven a vacas para luego enfrentar otros retos y desafíos, informó. Vienen aquí a quedarse unas dos semanas y de ahí tienen que viajar de nuevo a Guayaquil porque tienen el concentrado allá. Como madre confía que sus hijos llegarán a logros mucho mayores inclusive. Bueno, uno como mamá, uno se siente muy orgullosa, pues muy contenta de que sus hijos estén encaminados en el deporte donde en sí es bueno para cualquier joven que esté en este campo de deporte. Para mí es muy satisfactorio, me siento muy orgullosa de los logros que ellos han tenido. Ha valido la pena su esfuerzo y sacrificio y sé que están bien y tienen mucho para dar. Ellos están encaminados en la meta, yo sé que van a llegar a la cima y uno como madre, pues orgullosa y súper contenta. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.